y hace pocas semanas en la expo alimentaria usted lanzó un nuevo reto, exportar para el año 2016 10.000 millones de dólares en alimento. Estamos seguros que todas esas metas se van a alcanzar y una de las últimas, y esa ya fue con amenaza de hacerlo en mi casa, era el tema del centro de convenciones. Póngame la lámina si fueras tan amable, siguiente lámina. Y bueno, todos los peruanos estamos orgullosos de lo que es nuestro país. El Perú está situado en un lugar estratégico. La ciudad de Lima, la capital del Perú, también está justo en el medio del Perú, en la costa del Océano Pacífico. Un poquito al noroeste de Lima está el Callao. Hemos trabajado y ya tenemos la aprobación del presidente y estamos trabajando también con el presidente de la región Callao para hacer el primer centro de convenciones, que no va a ser el único. Esperamos que pronto podamos anunciar un segundo centro de convenciones. Pero este centro de convenciones es algo bastante ambicioso. Siguiente lámina, por favor. Ustedes conocen la punta, el Callao, digamos, antes de llegar a la punta está Chucuito y antes de Chucuito está lo que es el Callao. Ahí se ve claramente. Siguiente lámina, por favor. Lo que vamos a hacer es ganarle 100 hectáreas al mar. En esas 100 hectáreas que se ganan al mar y que esperamos que en una semana y media o dos semanas se esté ya lanzando la primera parte, que es el enrocado de estas 100 hectáreas que van a permitir para los bolivarianos tener una cancha de remo. Siguiente lámina, por favor. Ahí ustedes pueden ver un poquito más gráficamente a qué me estoy refiriendo. En esas 100 hectáreas ustedes van a poder poner, tener, perdón, siguiente lámina. Siguiente lámina. Un centro de convenciones, un centro de convenciones que va a ser el más importante centro de convenciones del país. Pero además, al costado vamos a tener un área para lo que es la parte ferial. Hoy día en el Perú no tenemos un campo ferial. Los que nos acordamos de la Feria del Pacífico, la Feria del Hogar, eso lamentablemente desapareció. Ahí vamos a tener 10 hectáreas con ese fin. Vamos a tener un acuario, vamos a tener un jardín botánico, vamos a tener oficinas, vamos a tener un hotel, un mall, vamos a tener la marina más grande de esta parte del Pacífico, porque esa cancha de remo son dos kilómetros y medio de cancha de remo, pero cuando no hay competencia es una gran marina de dos kilómetros y medio. poca gente sabe cuál es el deporte que más campeones mundiales ha dado al Perú. Es la vela. Sin embargo, la vela es un deporte que solamente lo pueden practicar gente que pertenece a un club en Lima. Con esto vamos a poder hacer que el remo, que la vela, sea un deporte que pueda masificarse y que pueda ser naturalmente practicado por gente de la región Callao y cualquier persona de la región Lima, o también puede ser de provincias, si es que vienen a hospedarse o a hacer esta práctica en nuestra ciudad. Eso es parte de lo que usted ha estado diciendo, presidente, en varias ocasiones, cuando lo ha acompañado a reuniones internacionales. Lima es la puerta de entrada, o el Perú es la puerta de entrada a América Latina. Y queremos que esta puerta de entrada tenga absolutamente todo lo que un turista, un inversionista o un empresario esté esperando en una ciudad como la nuestra. Este proyecto, que es un proyecto muy ambicioso y que estamos seguros que es un proyecto que va, de alguna manera, a hacernos sentir a todos los peruanos orgullosos, esperamos que esté terminado para el año 2015 y que pueda ser utilizado por distintas actividades, porque el Perú está llamado a ser el lugar en donde se hagan todas las convenciones del mundo. En el 2015, presidente, usted sabe que va a haber una reunión del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, pero van a haber muchas más. Y en el año 2016 tenemos APEC en nuestro país. Y estamos seguros que este lugar va a ser el mejor recinto para que podamos recibir a todas esas personas. No quiero extenderme más en estas palabras, siguiente lámina. Solamente agradecerle, presidente, por la confianza que usted me ha dado. Estoy seguro que el Mincetur ha sido un socio importante de nuestro país para lograr que el Perú se desarrolle. Estoy seguro que, así como los ministros que me antecedieron en el cargo y los ministros que me sucedan en el cargo, con este equipo maravilloso que tiene el Mincetur van a poder lograr cosas importantes para nuestro país. Y estamos seguros también, presidente, que el Perú está llamado a más. Como dice el comercial de la marca Perú, en el cual un extranjero en el 2032 recuerda cómo en el 2012 el Perú le demostró al mundo que sí se podían hacer las cosas. Y también en el mismo comercial dice, hoy todo lo que necesitas está en el Perú. Con su liderazgo, presidente, y reiterando el agradecimiento por la confianza, el Perú va a salir adelante, el Perú va a seguir progresando. Estamos seguros que los peruanos, sobre todo los que tienen menos, van a poder tener una mejor calidad de vida. Y sobre todo los jóvenes van a tener una esperanza para poder seguir quedándose en nuestro país. Muchísimas gracias. Presidente, le voy a entregar una memoria, un recuento de estos 10 años y pediría que pongan el video que se ha preparado con este fin. Mincetur, 2002-2012, los 10 primeros años. En el año 2002, el panorama del Perú se percibía incierto. Como sociedad, acabamos de atravesar un periodo político turbulento y empezamos a salir lentamente de una recesión. Muchos peruanos, la mayoría jóvenes, querían abandonar el país por la escasez de trabajo y la deprimida economía nacional. En ese mismo año, nace el Mincetur. Su objetivo, dinamizar dos pilares de la economía, el comercio exterior y el turismo, que permitieron impulsar el crecimiento sostenido del país. Luego de 10 años, muchas cosas han cambiado y el Mincetur ha demostrado con hechos su directa contribución al desarrollo del Perú y al incremento de la calidad de vida de los peruanos. En la última década, nuestro PBI ha tenido una expansión anual promedio de 6,4%, una de las más altas del mundo. Y en el 2009, a pesar de la crisis internacional, fue uno de los pocos países que registró crecimiento. En estos 10 años, el comercio exterior del Perú ha experimentado un crecimiento sostenido. Del 2002 al 2011, las exportaciones pasaron de 7,700 millones a 46,000 millones de dólares, mientras que las importaciones crecieron de 7,500 millones a casi 38,000 millones de dólares. Las exportaciones no tradicionales son las que especialmente han registrado mayor crecimiento con un ritmo promedio anual de 17%, y en el 2012 superan los 11,000 millones de dólares, un récord histórico. Pero tenemos muchos más productos que lideran el ranking global de las exportaciones no tradicionales. Somos los primeros en espárragos frescos y en conserva, chapas y tira de zinc, cacao orgánico y en lacas y colorantes. Los segundos en café orgánico, los terceros en frijoles secos, páprica, banano orgánico y conchas de abanico congeladas. Los cuartos en exportación de mango, quintos en óxido de zinc, leche evaporada y paltas. Séptimos en madera aserrada de caoba, octavos en camisas de algodón, y novenos en sulfato de cobre. Y cada vez más productos no tradicionales peruanos superan los 100 millones de dólares. ¿Quiénes son los que más compran? China y Estados Unidos, estos dos países son nuestros principales mercados de destino, con casi 7.000 y 6.000 millones de dólares respectivamente, además de Suiza, Canadá y Japón. En estos 10 años, el turismo también ha experimentado un crecimiento sostenido y debido a su efecto multiplicador y descentralista, son las regiones y sus comunidades los principales beneficiados. El Perú, gracias a sus paisajes naturales, su cultura, su exquisita gastronomía y sus servicios e infraestructura hotelera, se ha convertido en uno de los destinos preferidos de los turistas de alto nivel, amantes de la historia y del contacto con la naturaleza. Desde el 2002, en que apenas nos visitaban un millón de turistas internacionales, hemos crecido hasta alcanzar al final de este año los 2,8 millones de turistas. A su vez, el ingreso de divisas generadas por el turismo receptivo creció de 837 millones a 3.299 millones de dólares en solo 10 años, es decir, se cuadruplicaron. Así, el turismo es la tercera actividad en generación de divisas y para el 2016 se convertirá en la segunda. Esto se logró como un trabajo conjunto entre el sector público y el privado, que espera invertir en los próximos años mil millones de dólares en nuevos hoteles de 4 y 5 estrellas. El Perú también demostró que puede enfrentar con éxito desafíos internacionales con el compromiso de todos, como ocurrió cuando Machu Picchu fue nombrada nueva maravilla del mundo o cuando la Amazonía recibió el galardón de maravilla natural del planeta. También podemos ser anfitriones de eventos de magnitud global como la cumbre APEC, el ASPA y el Rally Dakar, que nos pusieron nuevamente en el centro de la atención. Por ello, el Mincetur espera en el 2015 inaugurar lo que será el más importante centro de convenciones del continente. Una clara prueba del desarrollo de nuestro país es la creación y consolidación de la marca Perú, que no solo ha promocionado al Perú en el exterior, sino que también ha motivado el crecimiento de la autoestima nacional. La marca Perú se ha consolidado como una herramienta clave de promoción de nuestra oferta exportable, nuestros destinos turísticos y nuestra cartera de inversión. Es también valorada por el 94% de peruanos y ha recibido la admiración internacional como ejemplo de estrategia de marca país. La suma de estas y otras acciones han hecho que el Mincetur goce de un gran prestigio entre la opinión pública y sea catalogada como una de las mejores instituciones del Estado. Todo esto gracias a la constancia y al trabajo continuado por las gestiones anteriores, junto con profesionales de primer nivel que a lo largo de estos 10 años han mantenido una estrategia integral para posicionar a nuestro país como una nación líder de la cuenca del Pacífico y que está destinada solo a grandes logros. Hoy no podemos referirnos únicamente que el Perú está de moda, dado que la moda es una situación pasajera y cambiante. Hoy el mundo reconoce que el Perú es una tendencia sólida de crecimiento, de posicionamiento global y de desarrollo y el Mincetur a lo largo de su primera década sin duda ha sido pieza clave para que esto se haya logrado en beneficio de toda la sociedad peruana. Perú, progreso para todos. Esta noche la presencia de nuestro señor presidente constitucional es muy importante.